¿Qué es la economía feminista emancipatoria? El 28 y 29 de noviembre vamos a realizar un seminario internacional que se llama Luchas y alternativas por una economía feminista emancipatoria. El seminario internacional contará con cuatro mesas temáticas. La primera reflexionará sobre las diversas formas económicas que se presentan en América Latina, las economías populares, las economías sociales, cómo esas economías nos preguntan de qué manera la decolonialidad puede hacer pensar en una economía feminista emancipatoria, el conflicto del capital y la vida, la economía del cuidado. Una impronta que tiene este seminario es pensar desde lugares situados y desde luchas contextuales. Por eso la pregunta por la tierra, la pregunta por el cuidado y el cuerpo toma mucha fuerza y en ese sentido la presencia de exponentes de Ecuador, de Chiapas y de Michoacán dan cuenta de cómo esas luchas han logrado defender el territorio y producir alternativas emancipatorias que han contenido el avance del narcotráfico, del capital y del extractivismo. Posteriormente vamos a trabajar sobre los flujos financieros y la pregunta por la manera como el endeudamiento en la vida cotidiana afecta la posibilidad de libertad y de autonomía de las mujeres. Hoy nos encontramos en América Latina con mujeres profundamente endeudadas y donde los programas de endeudamiento socavan las posibilidades de una vida autónoma, digna y de tejer redes de solidaridad y por supuesto de construir alternativas por fuera del capitalismo. Este seminario está encastrado, está integrado con una iniciativa que en Asunción se viene desarrollando durante 11 años y es el Encuentro de Mujeres Populares. En este encuentro participan mujeres indígenas, mujeres campesinas, mujeres de sectores populares y mujeres LGTB. Ellas han venido pensando desde la problemática particular de Asunción. Así que no solamente se trata de un trabajo expositivo, sino de un ir y venir entre las problemáticas que atraviesan a toda América Latina con los problemas que se vienen presentando, que se vienen trabajando en Asunción. En todos estos eventos todas las participantes y conferencistas van a tener una ida y vuelta y en particular Silvia Federici va a trabajar con las mujeres en las distintas mesas temáticas. Es un seminario bastante inusual porque participan mujeres de toda América Latina, también algunas compañeras de España e Italia, así que nos gustaría muchísimo que pudieran estar y si no pueden estar de cuerpo presente habrá una transmisión virtual y acá les dejaremos el link y toda la información. Las esperamos. Gracias. 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 Gracias.